Buenas tardes. Así que vamos a empezar. Lo que voy a intentar hacer es daros algunas ideas o subrayar un poco lo más importante de lo que vimos ayer, porque el objetivo de estos resúmenes de la mañana es no tanto revisar toda la información exhaustivamente, sino ayudarnos a lo largo de toda la conferencia para crear una memoria común de lo que se ha tratado el día anterior y sacar algunos temas para debate. Lo primero, tuvimos una inauguración muy larga realmente, por parte sobre todo de las autoridades españolas, y nos han comentado algunos puntos destacados sobre lo que está pasando actualmente en España y cómo es la situación. Y también nos han hablado de algunas estrategias de cooperación españolas, también la implementación o la puesta en práctica del plan español. Y también nos comentaron que en España hay objetivos energéticos dentro de los planes de cuenca españoles, y también para utilizar energías renovables, y también los planes, los mensajes, sobre todo por parte del gobierno español, han sido muy claros en el sentido de que están dando pasos hacia adelante. Y también, bueno, más o menos esto es lo que he cogido de la sesión española ayer. Me gusta esta frase de Kathleen, que dijo ayer, estábamos hablando mucho sobre establecer el escenario para perseguir una coherencia en las políticas, y en los objetivos de las políticas, y ella dijo que hay políticas de agua que están ciegas a las cuestiones del agua y que están ciegas a las cuestiones de la energía. Eso me gustó. Y creo que se puede aplicar a toda la comunidad también. También hemos visto bastantes cuestiones con respecto a la coherencia, a la necesidad de la coherencia en las políticas, y ahora escucharemos la ponencia del Banco Mundial y creo que podremos complementar un poco más. También hemos hablado de la importancia de aprovechar, sobre todo, la persecución de distintos objetivos, de cómo unos no tienen que bloquear a otros, también hemos hablado sobre todo del caso, por ejemplo, de Singapur, es uno de los ejemplos que se citaron ayer, o el de Brasil. También hemos hablado de la coherencia en las políticas como forma de ayudar a la gestión del agua. También hemos escuchado ejemplos de Israel y de Oriente Medio, por ejemplo, para desalinizar agua, para hacerla potable. Así que, como decía, esta idea, este concepto de la coherencia de políticas está ayudando mucho, y porque seguro que va a ayudar a las compensaciones necesarias para una buena gestión. También hemos escuchado más ejemplos de Brasil y de Israel de nuevo. En Brasil, concretamente, la cuestión de las biorefinerías. Así que hemos escuchado algunos ejemplos sobre cómo podemos mejorar la coherencia. También hemos visto que hay muchas soluciones. Hemos hablado de algunas soluciones en las que todos ganan, las soluciones win-win, pero también de otras soluciones, y sí que vimos que la mayoría de las soluciones no son win-win, no son en las que ganan todos, sino son cuestiones de compensaciones entre una solución y otra, sacrificios que hay que hacer a veces de algún objetivo o de alguna solución. A veces vemos cómo políticas que se han establecido muy bien inicialmente, al final no ayudan realmente donde tendrían que ayudar. Y también hemos escuchado que los contextos de los nexos entre agua y energía dependen mucho. Cada contexto tiene distintas oportunidades. Vemos que también hay oportunidades importantes para el desarrollo de la energía hidroeléctrica. También hemos visto, bueno, hoy escucharemos casos de Sudáfrica, por ejemplo. Y también hemos escuchado que la cuestión de la coherencia en las políticas no solo se refiere a una sola cosa. No solamente se trata de hacer grandes beneficios económicos, ni tampoco de aumentar el valor por gota de agua que se gasta. No, hay otros valores que hay que tener en cuenta. Y a la hora, sobre todo, de crear oportunidades para los negocios o una aceptación política. Así que hay mucho más que tenemos que hacer, aparte de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. La mayoría de los obstáculos de los que hemos oído hablar han sido en relación con el gobierno, con la gobernanza. Vemos que hay incentivos ahora actualmente y que el mundo de la energía y del agua tienen distintos incentivos. Las planificaciones muchas veces se basan en recursos ya existentes. O sea, que parece que cuando se diseñan políticas, los legisladores no piensan en los recursos que va a haber en el futuro. Solamente establecen las políticas sobre la base de lo que hay actualmente. Bueno, también hemos visto que a veces hay muy pocos avances a la hora de intercambiar información. La información se mantiene como algo oculto y no se comparte. Y eso es muy importante compartirla. También, Saoji, me parece que estaba por aquí, no lo veo ahora, pero ha hecho una aportación interesante. Y también hemos visto que la cuestión del agua a veces incluso supone un obstáculo, un factor limitador al desarrollo de otras políticas. Por ejemplo, por ejemplo, de la energía. También hemos hablado ayer por la última hora del gran hermano. ¿Os acordáis de esa conversación que tuvimos? El gran hermano que a veces puede molestar a la hora de crear buenas estrategias conjuntas. Pero la comunidad es muy poderosa y hay veces que tienen mejor acceso a las personas y los poderes más poderosos. Así que hay un tipo de relación que cambia mucho según quién esté teniendo relación con quién. Así que muchas veces hay prácticas más tradicionales en la comunidad hídrica. No sé si habrá muchas personas aquí que pueden cuestionarme eso. Pero bueno, querremos oír todo lo que queráis aportar. También hay una serie de conceptos. La necesidad de conceptualizar bien todos los términos. Es decir, que se definan muy bien todos los términos para estar seguros de que hablamos todos el mismo idioma. Y a veces el no aclarar los conceptos puede que nos impida avanzar y nos impida colaborar. Porque hay que tener en cuenta los contextos específicos en los que se establecen esas políticas del agua. Bien, tenemos que tener en cuenta también el sector público o al menos con financiación pública. Y el sector privado también se ha comentado la necesidad de mejorar. Parece que hay muchos prerequisitos institucionales que faltan, que no sean detallados. Así que hay que crear incentivos institucionales, plataformas, buenos mecanismos de compensación. También un control de los grupos de presión, de los lobbies. Y hay que secuenciar las decisiones adecuadamente. También hay que moverse mucho más allá de la modelización simplemente. Hay que hacer muchas más cosas aparte de la modelización. Bueno, esto es simplemente una serie de ideas que voy lanzando sobre lo que escuchamos ayer. para que sirva a modo de resumen, para que os ayude a reflexionar sobre lo que hemos estado escuchando. Y hoy tenemos un día muy ocupado, muy complicado, de hecho mucho más que ayer. Y por la mañana tenemos una sesión del Banco Mundial, que está dividida en tres subcesiones, que empezará a las diez. Después, en el almuerzo, tendremos un evento paralelo sobre el Día Mundial del Agua. Y queremos hacer la fotografía de familia, por cierto, a esa hora, cuando el almuerzo. Así que cuando terminéis la sesión del evento paralelo del Día Mundial del Agua, y antes de entrar para almorzar en el piso inferior, pues por favor acordadlo de la fotografía. Luego, por la tarde, tendremos una sesión de unido. Gracias, Igor, por haber organizado esta sesión. Y luego tendremos otra sesión del PNUD. Y muchas gracias por haber desarrollado esta sesión. Luego, a las seis habrá un evento paralelo sobre el nexo entre agua y energía. Y yo creo que es una conferencia muy interesante, porque, de hecho, el gobierno español lo va a encontrar especialmente interesante. Ya saben lo que se está desarrollando aquí. Y luego tendremos una salida al Palacio de la Aljafería, que es la sede del gobierno de Aragón. Y nos recibirá el presidente y podréis hacer una visita al Palacio. Es un Palacio maravilloso. Os recomiendo ir a esta visita, porque es muy interesante. Con relación a la primera sesión, que será realizada por el Banco Mundial, realmente sabemos que el Banco Mundial está intentando promover una mayor coherencia entre las políticas. Y vamos a intentar entender los riesgos del agua y cómo podemos conseguir objetivos sociales y económicos mayores a la hora de implementar esas políticas y esa coherencia. Luego también hablaremos de la tecnología y de cómo ayuda a promover todas estas políticas. Y también vamos a incluir el tema de las empresas privadas, cómo las empresas pueden ayudar a que haya una mayor coherencia entre las políticas y cómo el gobierno puede potenciar esa coherencia. Después, en la tarde, como he dicho, tendremos dos paneles o dos sesiones. Y los temas principales de esos dos paneles… No voy a entrar en la lista de objetivos que aparecen a la izquierda, pero básicamente veremos las oportunidades que tiene la industria para la sostenibilidad y cómo puede mejorarse la forma como todas esas políticas y esas estrategias colaboran o van juntas. Luego pasaremos a Tokio y recuperaremos la diapositiva. Básicamente vamos a escuchar el tipo de casos que podremos mostrar esta tarde. que se centrarán sobre todo porque el gobierno japonés está muy interesado en cómo la innovación en las tecnologías puede ayudarnos. Así que vamos a hablar o escucharemos cómo la parte de Tokio va a hablar de las asociaciones entre público-privadas y las historias de éxito que puede haber. También vamos a hablar de incentivos, de mecanismos de financiación, de cómo podemos crear un entorno favorecedor. Y también vamos a hablar de la actualización de las comunicaciones. Ayer ya empezamos con esta actualización. Muchas personas nos están viendo en la webcast y estamos haciendo todo lo que podemos por difundir todo lo que se dice en esta sala. A través de Twitter, a través del blog de nuestros medios, la buena noticia es que estamos en la página de inicio de la ONU, tanto en español como en inglés. Así que para daros un poco más un sentido de responsabilidad sobre lo que estamos haciendo aquí, también nos pueden oír en la radio hoy. Hoy vamos a empezar las entrevistas con vídeo y esperamos que... Daniela, tú vas a realizar las entrevistas. Así que sabéis que Daniela se va a poner en contacto con vosotros para esas entrevistas. También hemos preparado un comunicado de prensa y os hemos enviado un correo electrónico a todos vosotros y nos encantaría que pudierais distribuirlo dentro de vuestras organizaciones y obtener vuestras respuestas. Algunas personas os han ido contactando para las presentaciones, para tenerlas de antemano. Y Andrés, esta persona que está aquí con nosotros, de la H, nos va a ayudar amablemente con las presentaciones. Así que cualquier persona que no haya mandado todavía sus presentaciones, sus ponencias, por favor, mándelas por correo electrónico. Aún estamos a tiempo. Así que bueno.